...por la noche será principalmente seco con alguna que otra nube. La temperatura de esta noche está por encima de los 30 grados. ¿Estás seguro de lo de la tormenta? Doh, ¿quién puede predecir con éxito el tiempo y aún menos el futuro? Martí, te echaré de menos cuando te vayas. Has cambiado por completo mi vida, me has dado una meta. Saber que aún podré estar en 1985. Que voy a tener éxito. Que tendré la oportunidad de viajar en el tiempo. Será muy duro esperar 30 años para poder hablar de lo que ha ocurrido estos días. Te echaré de menos, Martí. Yo a ti también. Doc, hablando del futuro. ¡No! ¡Martí! Ya hemos acordado que tener información del futuro puede ser peligroso. Aunque tus intenciones son buenas, podría salir el tiro por la culata. Sea lo que sea lo que tengas que decirme, ya lo sabré con el curso natural del tiempo. Apreciado doctor Brown, en la noche en que voy hacia atrás en el tiempo, tú serás... ...acrebillado por terroristas. Por favor, toma las precauciones que sean necesarias para evitar este terrible desastre. Tu amigo... ...Martí. No abrir hasta 1985. ...no es tan difícil. No 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 es tan difícil. Gracias.